De arañazos y jaloneos fueron víctimas dos menores manifestantes, esto por parte de padres de familia al momento de querer ingresar a la preparatoria CBETA 197 para inscribir a sus hijos. Y es que de nueva cuenta, padres de jóvenes que no fueron aceptados en la institución, se manifestaron en las instalaciones, bloqueando todos los accesos para impedir el paso de padres de familia que iban a inscribir a sus hijos. Segunda ocasión, porque no hemos tenido ninguna información, ningún acercamiento de parte de las autoridades del plantel, ni mucho menos de la Secretaría del Estado. Desde la semana pasada hemos estado haciéndole exhortos a la gobernadora para que tome cartas en el asunto. Ya se cuenta con el documento donde se acredita que este lugar, este predio donde está construida el CBETA 197, aún pertenece al ejido Vicente Guerrero del Portón. Aquí me lo muestran, fueron documentos que nosotros ya tenemos para avalar lo que nosotros en este caso pedimos, de que se respete la entrada a los jóvenes de las comunidades rurales. A casi una semana de manifestarse, a decir de los padres de familia, aún no han tenido acercamiento con autoridades escolares o de educación. Y en esta ocasión, se presentaron ejidatarios del campo Vicente Guerrero en apoyo a estos padres. Y de no haber una respuesta por parte de las autoridades educativas, los padres de familia en conjunto con ejidatarios tomarán medidas más estrictas. Para apoyar a los muchachos que no quieren ser aceptados en la escuela, pues ya hace algunos años el ejido donó esta parte del terreno con el compromiso de que la escuela aceptara a los muchachos del ejido para que estuvieran estudiando en esta escuela. La pretensión es de que si no hay una respuesta de parte de las autoridades competentes, pues se va a llamar a una sesión de parte de ellos, de ahí del comisario ejidal, una sesión de ellos, del ejido, y pues plantear este asunto y ver el tema de recuperar los terrenos de donde se encuentran las instalaciones. Para Meganoticias, Abel Madrid. ¡Gracias!